Hola, soy Fran Moreno, estudio ingeniería electrodecológica en la Universidad de Ingeniería. Mi grupo es el que está allá. Estamos trabajando en generar un video donde se muestren todas las actividades sísmicas en el mapa del Perú que ha ocurrido en este año. Básicamente estamos usando los datos del Instituto Físico de Perú, en el cual tiene la base de datos de todos los sismos, con las escales, el tipo de escala está en Mercalli, y bueno, estamos haciendo todo el proceso matemático para poder graficarla, y cada vez que aparezca el canalizar, va a aparecer el mapa, y en cada punto donde se ha presentado una actividad sísmica va a aparecer una onda expansiva de color rojo, o bueno, de otro color, o sea, estoy creando que va a ser rojo, y dependiendo de la intensidad, también va a haber un audio que va a hacer boom, para que después se pueda notar la intensidad. Bueno, sí, eso es todo.